¿Cómo están? Buenas noches nuevamente. Estamos en Código Abierto. Estamos conversando ahora con Carlos Andrés López. Carlos Andrés López es gerente general de Digital Way. Es una empresa especializada en servicios de banda ancha que opera ya hace varios años en el país. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Carlos, esta semana hemos sabido que ustedes han presentado un informe sobre el desarrollo de los servicios de banda ancha específicamente para el sector empresarial. Y han visto, en este estudio, ustedes han encontrado que hay un segmento de mercado donde sí hay, de alguna manera, un espacio de competencia en la banda ancha. Así es. ¿Cuál es este segmento? Mira, se hizo un estudio justo para validar la oportunidad que percibimos como operador. Había un segmento de mercado que respondía a nuestra oferta. Y hemos encontrado un importante segmento, sobre todo de empresas medianas, que no están satisfechos con la oferta actual. Y eso se ve básicamente a tres atributos del servicio de internet. Uno siendo la velocidad, segundo siendo la alta disponibilidad de servicio, y tres, la personalización del servicio. ¿Y esto es porque, digamos, entre el servicio que se brinda hacia el usuario final domiciliario y el de las grandes empresas, no existe, digamos, un espacio para estas medianas empresas? Lo que pasa es que las medianas empresas quieren un nivel de servicio que no necesariamente lo están obteniendo de mercado. Y si me permites, me gustaría explicarte cada uno de los tres puntos. Empezando con el tema de velocidad. Y para que todos lo podamos entender, diferenciar lo que es la internet compartida y la internet dedicada. La internet compartida es la internet que tenemos en casa. La internet en la cual la velocidad contratada es diferente a la velocidad nominal. La velocidad real, las experiencias del usuario, varía en función de la hora del día. Una cosa es navegar a las 7 de la noche y otra cosa es navegar a las 3 de la mañana. El otro punto es la asimetría o asimetría del servicio. En los servicios masivos compartidos, la velocidad contratada es la velocidad de descarga. La velocidad de carga, que es hoy muy importante en el mundo del web 2.0, es una fracción de la velocidad de descarga. Un décimo. Y no está comunicada. Tienes que buscarlo en las pequeñas letras del contrato. Entonces, estas empresas quieren un servicio dedicado. Internet dedicado, contratado igual a real, internet simétrico. Adicionalmente a eso, las empresas quieren un servicio de baja latencia. La latencia es el tiempo respuesta desde el momento que el usuario hace un clic y el tiempo que responde el programa en hacer el siguiente paso. Entonces, sobre todo en un mundo donde cada vez más tenemos aplicaciones centralizadas y tenemos muchas aplicaciones en la nube, la latencia se vuelve un tema muy, muy importante. Y nosotros, como digital, hemos desarrollado una red que se caracteriza por ser una red de baja latencia. Diseñada para el mundo hoy donde las aplicaciones se centralizan o están en la nube. Entonces, ahora cuando comenzamos a trabajar más aplicaciones en la nube para este segmento de pequeñas, medianas empresas, pero pequeñas también, ¿no? Que tienen también una, digamos, una demanda hacia esas aplicaciones en la nube que le van a permitir no solamente ahorrar en costos de software y de mantenimiento de licencias, sino también en términos de tener una plataforma distribuida para aquellos que tienen negocios a nivel nacional o con sucursales a nivel internacional. ¿La demanda hacia circuitos simétricos va a aumentar entonces? Definitivamente, ¿no? Definitivamente porque todo el concepto de cloud computing lo que permite es que las empresas medianas, inclusive las pequeñas, tengan acceso a herramientas que hasta hace muy poco eran exclusivas a las grandes compañías, ¿no? Y sobre todo que manden un modelo donde hay inversión, de CAPEX, de inversión, a un modelo de uso, donde uno paga por uso, ¿no? Ese es el gran, gran cambio disruptivo que estamos viendo en la industria. Y ahí voy al segundo punto del estudio, ¿no? Hoy en día la internet para las empresas es como la luz, es un servicio fundamental que siempre tiene que estar disponible, ¿no? Y en la eventualidad que exista cualquier problema, porque siempre las cosas fallan, quiere un proveedor que le solucione su problema. Y la solución va más allá del proveedor de internet. Uno tiene que mirar dentro de la red del cliente, muchas veces fuera de la red local, ¿no? Hablemos problemas del cliente. Muchas veces el cliente tiene un problema que se origina en una PC de la red local. Una PC está infectada y manda mensajes permanentemente y lo que hace es que el cliente ya me diría, oye, la red está lenta, mi internet está lenta, la voz se entrecorta, no puedo hacer videoconferencia, etc. Y el operador podría decir, no es mi culpa, es tu culpa. Exactamente. Entonces es algo que aprendimos y es una experiencia que venimos trabajando más de 10 años, porque la compañía Madrid, que se llama Citel, gestiona la red Grupo Romero, es entrar a la red, identificar cuál es el problema y darle solución. Darle solución diciendo al cliente, tienes tal máquina con tal dirección IP que tiene un problema y tienes que solucionarlo. El otro problema que estamos encontrando en clientes nuestros es cuando te vas a la nube, una plataforma de correo electrónico que ya reside en la nube, a veces el problema no se da en la red de clientes, porque no está ahí, no se da en la red de acceso, en la red de operador local, sino se da en la red internacional. Tengo el caso de dos clientes, uno ya nos llama desesperados y dice, no, el correo no funciona, te imaginas una empresa que tiene una cantidad enorme de vendedores en la calle, todos con dispositivos móviles, y el correo es una parte vital de su negocio. Y dice, no funciona. Entonces, el problema no está en su red, porque es una solución que está en la nube, nuestra red estaba perfecta, el problema era la red internacional, que por alguna razón, en una parte de ese camino que ya el servidor de esta empresa se había interrumpido. Y identificado el problema, lo que hicimos fue trasladar todo el tráfico al segundo operador que tenemos, y solución resuelta. Ese mismo problema lo tuvimos con el Grupo Romero, o sea, un día para otro el sistema dejó de funcionar 6.000 usuarios sin correo electrónico, lo mismo caso. Nos habían bloqueado la salida con un operador, porque hay un problema de malware dentro de la red, y tuvimos que trasladar todo el tráfico al otro lado, es un problema solucionado. Entonces, los clientes buscan este tipo de solución donde el proveedor va más allá de lo que hasta hoy muchas empresas proporcionan. Claro, antes estaba, digamos, como que yo llegaba a la puerta de tu oficina, y lo que pasa adentro de tu oficina es problema tuyo, y ahí es donde comienzan las áreas grises. Hasta que logramos determinar de quién es la culpa, ya la empresa perdió mucho tiempo. Y sobre todo cuando te atienden con un call center, con personas no técnicas. Entonces, te atienden, no te atienden, al final vas a un, te derivan a la empresa que es un tercero, que va a solucionar tu problema, pero en ese tiempo se pierde el valor de su momento. O a lo de su tiempo. Por eso es tan importante que el estudio muestra que las empresas quieren un proveedor con personal técnico propio, suficientemente capacitado para poder solucionar el problema. Ok, ok. Y observa también que existe también un punto importante en la demanda que tiene que ver con el tema de la flexibilidad del servicio. ¿Esta flexibilidad tiene que ver solamente con el tema de solución de problemas o también con una flexibilidad en la capacidad que se le brinda para la transmisión de datos? Es lo segundo. Y ahí voy al tercer punto. El cliente quiere un servicio personalizado. Y eso es algo que ya estamos viendo en el mercado. Ya no están contentos con el servicio que es igual para todos. Y para dar una solución personalizada, el ejecutivo de cuenta tiene primero que entender el negocio. Tienes que saber en qué industria estás, cuántos locales tienes, cuántos usuarios, qué servicios tienes centralizados, qué servicios tienes a nube. Tienes un sistema de gestión de internet. Qué tan crítico es la conectividad en tu negocio. Si estás en una distribución y el RPS cae, significa que el camión no puede salir. Cuánta plata puedes perder. Entonces, todas estas variables se analizan para, en función de eso, crear una oferta. La oferta va más allá de que sea la medida. Hay que ser flexibles. Muchos clientes tienen eventos en los cuales quieren un ancho de banda adicional. Ese evento puede ser una exposición donde van a usar muchos monitores, donde tienen que ser muchas descargas de información o de programas. Puede ser también que tienes videoconferencias una vez a la semana y quieres mayor ancho de banda. La posibilidad de poder dar ese servicio flexible y sobre todo que pueda ser ejecutado en muy pocas horas. Eso no se encuentra en el mercado. Es otra oportunidad que hemos visto. Claro, perfecto. Quisiera también saber, había algunos estudios que se analizaban el año pasado sobre la poca penetración de internet en las pequeñas y medianas empresas. Obviamente, en el Perú estamos observando un crecimiento económico sostenido que debería estar impactando también en la manera como las pequeñas y medianas empresas apropian esta herramienta para mejorar sus procesos o también para alcanzar nuevos mercados. ¿Han observado también ustedes este crecimiento? En líneas generales, no es el mercado al cual atendemos directamente, pero sí te puedo decir que hay un impacto porque aparecen herramientas que son fáciles de implementar, que tienen bajo costo y que le ayudan, impactan frontalmente al cliente. Hablemos de una empresa que está comenzando a exportar, ¿no? Entonces, primera plataforma que te diría que tienen que comprar es una plataforma de mensajería, ¿no? Una plataforma que les permite accesar su correo electrónico sin necesidad de tener un especialista en casa, que conozca de servidores y que esté a tiempo completo dando este soporte para que te permita usar un correo que funcione en cualquier plataforma que tenga un navegador. Llámese PC, llámese netbook, notebook, smartphone o tableta. Y estas herramientas incluyen software de productividad tipo proceso de texto, Excel, sin costo. Más aún, estas soluciones por debajo de 10 empleados para una marca, Google Apps, es gratuita. Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas los empresarios están empezando a adoptar. Otra herramienta que está ayudando son herramientas de reuniones virtuales, ¿no? El hecho de poder hacer una reunión virtual con tu cliente, utilizando esta plataforma que está en la nube, que te permite compartir información, puedes hacer presentaciones, compartir un portal, puedes tener una pizarra en blanca y dibujar, puedes verle la cara, puedes mandar mensajes. Son plataformas que te vienen a un costo, inclusive hay versiones en el mercado que son gratuitas, si hay versiones que tienen costo, que te ayudan a tener una relación más directa con tu cliente, ¿no? Inclusive en el tema de filtrar el contenido, que es muy importante hoy en día, porque tú sabes que el 70% del tráfico de internet es video. Y si uno controla el video, no hay ancho de banda que te soporte. También hay soluciones en la nube, no hay que invertir en la caja, en las licencias, pagas tres años por adelantado, que te permite también filtrar tu internet de tal forma que lo que tú compres alcance para todos y que sea un uso racional. Entonces, en líneas generales, estas herramientas, sobre todo, son herramientas desarrolladas por el mercado de pequeñas empresas en Estados Unidos, están disponibles y lo lindo de todo esto es que esa misma herramienta que funciona en un país desarrollado puede funcionar en Perú. Lo que tienes que tener es un producto de internet que tenga una red de baja latencia y que tenga la capacidad de darse servicio y darse soporte. No hay nada peor que tener un servicio que nadie pueda soportar. Claro, porque efectivamente si nosotros, además, sustentamos nuestro desarrollo informático en la nube, en este tipo de aplicaciones que requieren estar activas cuando las estamos necesitando, por pensar, por ejemplo, un documento, estos videos o las presentaciones que señalan, si yo no tengo una conexión, por más que las haya trabajado muy bien, en el momento que las necesito, no voy a poder acceder a ellas. Y en ese sentido creo que el país ha avanzado, ¿no? Hay disponibilidad de banda ancha móvil, funciona. O sea, uno justo compré un estudio que hablaba de los cuatro inhibidores de la adopción del cloud computing en el mundo, ¿no? Y uno de ellos es banda ancha. Hay países, tal vez parte del Perú, donde no existe banda ancha móvil, la banda ancha fija tiene grandes limitaciones. El otro limitante era la privacidad y la seguridad de la data. El tercer limitante era la existencia de sistemas legacy, cuando una empresa que pica empresas más grandes, migrar es costoso. Y lo último, lo más interesante era la latencia. La latencia es una palabra fundamental en el cloud computing porque si el programa se demora a reaccionar, sencillamente no funciona. ¿Cómo ves para cerrar un poco el mercado de banda ancha del Perú? ¿Está en crecimiento? ¿Tenemos buenas perspectivas? Bueno, siempre leo y escucho que la penetración en el Perú se sigue siendo la más baja en Latinoamérica, ¿no? Hay segmentos muy dinámicos como el segmento de Internet Empresarial donde tenemos hasta ocho empresas trabajando en este sentido. Veo una evolución muy interesante en la parte tecnológica. Veo que el mercado de teléfonos inteligentes está explotando. Tenemos ya a nivel de, los CEOs de los operadores hablan de que a nivel de altas, de post-pago, un 40% son smartphones. Hemos hecho estudios con gente joven que demuestra que los smartphones son tan presentes en todo lado. Estos chicos son una otra forma de operar. No utilizan la voz, utilizan el inbox del Facebook, utilizan los tweets. Entonces yo creo que estamos en un momento de cambio muy, muy interesante y que va a repercutir en la forma de trabajar, en la forma de hacer negocios. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una plataforma de colaboración tipo Facebook corporativo que nos permite utilizar las mismas herramientas en una oficina. Pero creo que el mercado está avanzando, no es lo que queremos, pero estos cambios que estamos viendo en el mundo, de alguna forma, ya están impactando en nuestra sociedad. Y eso creo que es lo más interesante. Perfecto. Agradecemos la presencia de Carlos Andrés López, que es gerente general de Digital Way. En el próximo bloque estará con ustedes Carlos Guamán, hablando sobre cómo es la administración del espectro, la gestión del espectro eléctrico, que es un recurso fundamental también para el desarrollo de los servicios de banda ancha en el Perú. Con ustedes entonces regreso para el último bloque en este programa.